Cuando la miro empiezo a alucinar Linda morena que me hace alocar Tiempo maquito no voy a olvidar Ella es bella, alguien muy especial Fue un momento especial y mágico La primera vez que la oí a cantar Fue diferente, de repente Me clavé en sus ojos y no pude despegar mi mirada Fue emocionante, fugaz Aunque lo disimulaba Me di cuenta que los demás ya no importaba Me di cuenta que los demás ya no importaba No la conocía, no sabía cuantos años tenía O donde vivía, solo sabía que era ella Esa tica que llega una sola vez en la vida Empezamos a conocernos más Y me di cuenta que era perfecta Bonita, agradable, linda princesa Sabía que la quería, todos los días la vería Y que por ella todo lo daría Esto todo por ella Después de una salida Bueno pues, escribí esta canción Después, buscando inspiración Por donde caminábamos a diario De una manera espacial De otro lugar Mis negritas luciendo Me imaginan que lincal ese día Cuando por fin la tenía Yo la decía Ya que por no ser nada me cambió la vida Y no me rendí No me dejarán mentir Se convirtió en todo para mí Cuando la miro Empiezo a alucinar Linda morena Que me hace alocar Tiempo mágico Yo voy a olvidar Ella es bella Alguien muy especial Cuando la miro Empiezo a alucinar Linda morena Que me hace alocar Tiempo mágico No voy a olvidar Ella es bella Alguien muy especial El Bobby doble C Bombo crack 98 Records Produce 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 Produce